Un terremoto en el sur de Perú causa al menos nueve muertos y más de 50 heridos. El sismo de magnitud 5,2 se produjo la noche del domingo y tuvo su epicentro en el turístico Valle del Colca, en la región de Arequipa. Los pueblos más afectados son Yanque y Achoma, que se hallan a 3.600 metros de altitud. Hasta ahora las autoridades solo han podido identificar a cuatro víctimas mortales, entre ellas un turista estadounidense que pereció en el hotel Colca Ekoi. Los responsables de defensa civil calculan que el 60% de las casas de la zona donde viven 1.200 personas han quedado destruidas, ya que son mayoritariamente artesanales. Además, las carreteras han resultado bloqueadas, lo que dificulta las tareas de rescate. El terremoto de magnitud media ha tenido mayores consecuencias al producirse a una profundidad de solo 8 kilómetros.